El actor Diego Boneta disfrutó de una velada junto a su compañero de la serie Oscar Jaenada en España. Foto tomada de Instagram, la serie original de Netflix, Luis Miguel, la serie, cada día genera más polémica por las reveladoras historias que hace Domingo con Domingo. Este miércoles los actores Diego Boneta, quien interpreta a Luis Miguel en su juventud, compartió una fotografía que en tan solo una hora obtuvo casi 80.000, me gusta, de acuerdo a Publímetro. No, en la foto no muestra ningún atributo de su cuerpo, aparece acompañado del odiado Luisito Rey, el actor español Oscajaenada. Gloria Trevi seduce a sus fans en sexy lencería. Acabe señalar que el actor Diego Boneta se encuentra en Madrid, España, filmando la película Terminator y al parecer estos dos aprovecharon para pasar una agradable velada en la madre patria, pero también estaban acompañados de Mario Gallego, sitio en la famosa serie biográfica de Luis Miguel. A los actores se les vio relajados, y hasta realesaron una video llamada con una favela, quien hace el papel de Marcello Basteri. ¡Aptima!